Mañana no hay Fortnite, Matt. Hasta las 4. ¿Cuál? Claro que sí. Y de ahí seguramente un día. No, no creo. Nunca hace mucho que no tardan un día. Yo creo que va a tardar un día. Sí, la última vez tardaron un día, creo. No, no, no. Al otro día ya estaba. Tardó, o sea, toda la noche, ¿no? Y por eso, si va a ser a las 4 de la tarde el evento, hasta el otro día de la mañana. No, porque va a ser el evento. Los servidores se van a deshabilitar a las 3 de la mañana. No, no. Sí. Mirá después lo que dice el pase. En el pase lo dice. ¿Qué? O sea, ¿ahora a las 3 de la mañana? Mañana a las 3 de la mañana. El 2, o sea, el... No, después del evento ya no se puede jugar más. No lo sé. No lo sé, Rick. O sea, el evento, si ella y Chao ya quedan los servidores caídos. Ahí en mantenimiento. Siempre es así. Eh, yo, yo, yo. Es un gran pendejo. Parece que no. No, no, creo que no. Ah, les pinto yo a un perto. No, no, no. A la mierda la balsa. Un día fue la balsa, hoy. Son solo ruina. A ver, misiones. Igual esto es como la isla de la bandera. La que estaba la temporada pasada. Es la misma casa, toda la misma. Como que se han inspirado en él. Las de reinicio son las que hay que hacer. No, tiene que haber algún chabón que entre con una cuenta. Reiniciado. Eh, acá hay una P90. Eh, la P90. La P90. Eh, voy yo, voy yo, no tengo nada de duda. P90. Un P90. Un P90. Un P90. Un P90. ¿Ustedes han tirado estos? Sí. No, no. ¿Viste lo que se siente? Me cae en las patas. Ahora sabes lo que se siente, p*****. No, pero yo por una buena causa. Yo también. No, vos lo has tirado por tirada. Bueno, allá está la grieta No sabía, agarre una grieta, no sé si es la que hubo Sí, sí, que estaba ahí en el edificio que bombardeé Ah, sí, sí, esa la agarre El contrasto, si no hay nada Jejeje Agarren La I, vamos a la I Vamos a levantar la bandera de la I Uff, me están tirando tiro ¿Y a dónde están los drones? No los veo Me están disparando, Agustín Sí, sí, tienen que haber drones en teoría Sí, ya los vi ¿Dónde? Acá Acá bajó uno, un super, sí No son bots, entonces No son bots Marca ambas No son bots Por acá creo Ahí murió uno Ahí hay una rueda Yo veía los tiros, boludo, pero no los voy a localizar Ah, está en Marca violeta Eh... Agarrémos una... Tomémos una grieta Vení, agarré Vamos a agarré Vamos a agarré Vamos a agarrar altura Ahí panorama Sí Acá capaz de ir Ahí te gustan tiros Sí, me siguen disparando, pero no sé si es de acá Shiba aún Ah, no Ahí Venga para acá Eh, allá, ahí, ahí Sí, ahí están Allá van Sí, se están moviendo todos por allá Están en el agua, en el agua, en el agua, eh Ahí bajé a un par Ahí hay otro, Stey Y ahí hay otro Sí, sí, sí Para que no... No tengo como... ¿Ah? Tengo un lanzaronado Pero ya no me quedan granadas Bueno, dame a mí la granada, yo sí tengo un par, pero no tengo tantas No, no me quedan granadas Yo tengo seis Ah, a ver dónde está ahora Eh, vamos para el piso Vamos, vamos, vamos No, vamos para acá, aquí también Llego a la vez Escudo no Uy, de juego que no tengo ni escudo, mira, ni me había dado cuenta Vengan, vengan, yo tengo Acá te los doy Venga, venga, tengo una grieta, vamos a la grieta Vení, Mati Ah, vos estás conmigo Vení, Manuel, vamos a la grieta y vamos a ir con el lugar ¿Venís vos? Vos estás... Vos salgues de allí Uh... Allá, allá, mira A la verga A la verga Venga, venga, en la grieta Vamos, Mati No, ya fue Yo voy para dónde está el barba Si, acá están todos los escudos Acá están todos los escudos Oh, oh ¿Tú vas vos? Eh, tengo, tengo el chel, el 50 Me queda justo a ver, ese me sirve, toma uno de 50 y dame uno de esos pasame uno, Mati, que tienes los dos 50 quiero vos tirame uno de 50, Mati ahi esta, un tol, boludo una banda de bots, o no? acá acá tengo gente conmigo dejo esta P90, eh yo quiero la C90 acá hay una espada de la mira eh, dejo dejo eh, dejo dejo eh, dejo 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 ¿Quién tiene misiles? No, cero. No los gasté. ¿Qué abajo? en la zona una zona móvil una falsa zona un falso asado si no tomo fernet porque voy a pagar fernet aparte vos no vas a tomar mas fernet por un tiempo no dijiste que ibas a tomar gilis a gruesas de verdad aca hay una grieta no se se ve la grieta alguien lleva la grieta vamos a darle esto a esto se revivieron recién la cadena yo llevo grieta por la paz esta ahi vamos a esta con revivimos a fun vamos al reviv... donde han revivido o swag no vamos pero vamos con grieta mas rapido no se yo he tirado eso uy pero si viene no se me clavaron un tiro mas o menos bueno me bajaron 10 de vamos para aca vamos para aca claro ah mira ese ser el pendejo estos si son gente aca vengan son donde venimos mira que hay grieta son 4 son 4 igual eh los parti no caimos todos los caen los parti igual eh vamos a la mierda partia uno partia uno ya llegamos ah me tuve que tomar otra grieta romparse grieta de gay bueno pero como para hacer tiempo que no me mate si se me va a curar no nos cagaron todos a la verga les dimos mas mas estaria orgulloso de nosotros todos todos unos masistas no si vamos para eh yo tengo otra ah no me la gasté justo la otra grieta pero alguno de ustedes tiene una grieta o vamos mate eh yo no yo no vamos no vamos voy con la con el garf y encima gasté las balas huevo no ahi cambio el arma y tengo 30 por lo menos de lanza granada ahi no vaya solo no vas a parar acuérdate que te dispararon dale mate que viene de la zona ahi esta estoy bien estoy bien estoy bien vamos por aca esa ya no las puedo llevar no se si podemos subir si si estamos a tranca no me la conté no me la conté no me la conté no lo he hecho no lo he hecho sin sin nada no no yo no fui no me queda vida boludo aca hay una zona no se si quien lleva zona yo si Acá estoy ¿Dónde mierda estás? Ah, pensé que era la zona No estoy con nada, una grieta aquí Grieta... no, no conseguí una grieta Si ven una grieta, marquenme eso O la tiran y la tomamos los 4 Guarda que no quedan muchos Ahí hay una grieta Venga, venga, alguno la puede abrir Yo no ¿Cómo es el truco? Yo no sé cómo ver Yo no lo sé Venga, igual vamos, se achica la zona Venga, venga, venga ¿Has puesto que tiraran? Si Venga, venga la puta madre Hay tiros, hay tiros en... Ah, no sé, con la... Acá, acá hay... Hay gente Ahí va a caer el drop No, no, está solo, por qué te vas para allá Para agarrar bala Y bueno, pero... Andá despacio Mira, acá hay otra grieta Da igual, está solo, este huevón Murió Me da la cabeza, le pegué Pero otro lo mato Yo lo mato Ah, vos lo mataste? Joder Si, porque a mí me salió asistencia, ¿no? Claro, si te salió asistencia porque lo mato tu compañero Ah, joder Era un malardo Me voy a tomar esta verga Jejeje Nooo Vamos allá arriba, vamos allá arriba Vamos Si, es buena posición Eh, guarda gente, hay gente, gente, gente Están en blanco, están en blanco Venga, venga No hay ningún tono Antes en blanco Sí Sirvió de algo el misilazo que largó a mi Que buena, fue buena